¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxton, sed bienvenidos al nuevo diario de desarrollo Crusher Kings 3, que no salió este martes, pero ha salido hoy, día 10. Ya tenemos disponible el parche 1.5.1, es un poco las novedades que trae este parche, que yo pensé que iba a ser solo tema Juegos Fix y por ahí, pero bueno, ya vimos algunas cosas que iba a traer el pasado martes. Pero tenemos también novedades del contenido, así que bienvenidas sean, por supuesto. Ya les vamos a echar un vistazo, como digo, esto está disponible ya, si no me equivoco, ¿vale? En primer lugar, hacen referencia, ¿vale? Echamos un vistazo a varias creaciones de la comunidad de escudos de armas, recordad que es una cosa que ha llegado con el parche 1.5, ¿vale? Y bueno, pues puedes crear tu propio escudo de armas, cosa que no se podía en el lanzamiento. Y dijeron, por activa y por pasiva, que no se iba a poder en el juego y al final lo acabaron introduciendo. O sea que, bueno, al final las cosas cambian, pero para bien. Esto creo que es SQRLX Squirrel, que es ardilla en inglés, ¿no? Por eso se ve una ardilla. Peace was never an option. Este es el ganso este del juego, ¿no? Del juego este del ganso muy divertido. Y no sé, varios por ahí, ¿no? World's best boss. Tan chulos, tío. Tan chulos. La gente, la verdad, que se ha vuelto un poco loca. Están muy chulos, la verdad. Volan. Vale, ¿y cuál nos quedaría? A ver este de aquí, ¿no? Este... Yardom de Gieland. Algunos... Esto parece que es una tarta. Y estos de aquí también. Un café. Ah, esta es la niña de... ¿De qué peli era, tío? Ah, no me acuerdo, tío. Da igual. Pero bueno, están muy chulos, como veis. Lo que se puede hacer con los escudos de arma es muy, muy, muy chulo. Pero bueno, llega contenido que aparentemente, pues eso, no pudo estar en el lanzamiento del 1.5 y llega ahora. En primer lugar... Bueno, esto no es contenido en sí, pero ha habido mejoras de iluminación. Creo que a la izquierda es como está en el juego, ya a la derecha es como va a estar ahora, creo. Lo mismo por aquí. Vale, estas que son así de la India. Me pregunto si acabarán introduciendo de forma retroactiva, ojalá lo hagamos, vale. Cortes reales para los africanos y cortes reales para los que tengan el DLC de Northern Lords. Eso creo que estaría muy chulo. Pero bueno, mejoras de iluminación, como podéis ver. Mielis, Western... Vale. Y luego, bastantes elementos, bastantes objetos que no tenían modelo en 3D propio, pues se lo meten. Vale, en primer lugar, este es el trono de Salomón. No sé quién coño lo tiene. Me atrevo a pensar que seguramente lo tenga los etíopes. Pero no lo sé, si alguien puede decir en los comentarios quién lo tiene, la verdad que estaría guapo. Y eso, ahora tiene su propio modelo en 3D. Por cierto, las partidas del 1.5 son compatibles con el 1.51. Vale, si alguien no tiene dudas. Bueno, armas 3D de nórdicos, ¿vale? Algunas de africanos, pues que no tenían modelo tampoco. Pues ya lo van a tener. Interesante esto por un lado. Un hacha mediterráneo. Y esto es un olifant. Pensaba que los olifantes sean los cuernos estos de... Perdón, los elefantes estos del Señor de los Anillos. Pero bueno. Nuevos eventos también. No los voy a leer, pero eso. Que sepáis que hay nuevos eventos. Fiesta, avalorios brillantes. Confianza de artefactos. Bueno, nuevos eventos que tengan que ver, ¿no? Esto es del... Trono de Cardomagno, por cierto. Ok. El juego bonito. Evaluando los riesgos. Un arma oxidadilla. Elecciones, elecciones. Bueno, nuevos eventos entiendo que tienen que ver mucho con... Con artefactos, ¿no? Da la sensación. Esto es de una fiesta. Pero sí tiene que ver. Lidiando con los Ari. Ok. Y bueno, sobre todo correcciones, ¿vale? Correcciones, correcciones, correcciones. La inteligencia artificial ahora deja a las facciones más rápido. Si están de acuerdo con... Si están contentos con su Señor. La inteligencia artificial ya no va a impulsar facciones para reclamar cosas si quieren a su Señor. Nuevamente. Ahora consideran la hostilidad de la fe cuando miran a los reclamadores. Los vasallos ahora van a dar más regalos cuando rindan homenaje. Se añade una nueva regla del juego llamada oscuridad imperial que hace que el... Que imperio se controle en menos del 20% de sus condados de Yuri sean destruidos. Esto está bien también. Aunque nunca veo por qué destruirías un imperio, sinceramente, ¿vale? En plan, como que se puede entender en sentido jugable. Que no rente que haya muchos imperios y que así haya reinos más pequeños y tal. Pero si tú eres emperador, el imperio bizantino va a mantener que es el imperio romano hasta el último día. Hasta que le quede un condado. Y el que tenga la reclamación, pues tiene la reclamación en todas las tierras, ¿no? Es como que tiene mucho sentido bajo mi punto de pista. Pero como digo, a nivel jugable, pues está bien, ¿no? El rasgo casto ahora solo reduce el poder de complot de seducción. Bueno, bastantes cambios, ¿no? Pero bueno, más allá de los cambios y tal, creo que lo importante es esto. Cambios a la inteligencia artificial, ¿vale? Que hay bastantes. Evalúan mejor el combate. Dejan de levantar tropas cuando tienen pocas tropas. Bueno, bastantes cositas. Me fue un poco de rendimiento en las salas del trono. ¿Vale? Algunos cambios en la interfaz. Nuevos elementos en 3D, como decimos, ¿no? Que no tenían modelo en 3D, pues ahora lo tienen. ¿Vale? Y sobre todo, sobre todo, pues lo que venimos diciendo. Bueno, correcciones de traducción. He corregido un aviso en español para el matrimonio y el compromiso. ¿Ok? Nuevos... Bueno, en fin. Lo importante, chicos, es esto, ¿vale? Correcciones. ¿Vale? Correcciones, correcciones, correcciones. Correcciones de bugs. Un montonazo. Esto es lo importante, ¿vale? Y digamos que pinta bien, ¿vale? O sea, el juego debería ir mejor ahora. Un poquito más de contenido. Y como digo, espero que sigan añadiendo contenido de manera retroactiva para el juego. Me parece que es algo muy positivo. Y dado que no sé qué harán los artistas ahora, pues... Bueno, no sé. Que hagan un poco lo que quieran. Pero a ver qué nos depara el futuro para Cruiser Kings 3. Tengo curiosidad. Como digo, estoy un poco desdilusionado con el juego. Ya lo estuve comentando el otro día. Y a ver si algún día, pues, eso recupera, no sé, el fuego un poco. Las ganas que podamos tener de jugar a esto. Poco más. Creo que no hay más que comentar, chicos. Espero que os mole el diario. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Que, por cierto, perdonad, eh, por... Por la calidad de los vídeos últimamente. Pero es que es lo que hay, chicos. O sea, no puedo hacer mucho más de mi lado para que se vean mejor las cosas, etc. En plan, tengo que grabar así, por desgracia. Y es lo que hay. Nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Disfrutad del día. Chao, chao. Chao.